Pasada en nuestro community manager, uno de nuestros community manager, que es fantástico y espectacular, hizo un reto para TikTok con las cédulas de algunos famosos. ¿Ustedes quieren ver algo? Porque obviamente la gente tiene que ir a TikTok, nuestra cuenta, arroba la recaracol, totalmente verificada para que vean diferentes famosos. Pero sí estuvimos con Alejandro Ottero y Juan Carlos Mese para que nos mostraran la foto de la cédula. ¿Ustedes cómo quedaron en su foto de la cédula? ¡Inmundo! ¡Hedionda! ¿Será? ¡Hedionda! Oiga, la gente lo puede ver en TikTok, pero... Vamos a mostrar la foto de la cédula. ¿La foto de la cédula? Sí, claro. ¿Quién dijo miedo? No es un presidiario, pero bueno. ¡Véala, muchacho! En la cédula siempre aparece con cara de bravo. Y te dijeron, ¿listo para tomar la foto? Y ¡pum! Además que ni te avisan cuando te van a tomar la foto, eso es foto matón. ¡Siéntese! ¡Pum! Y me acuerdo ese día que no llevé, llevé un saquito blanco y el señor me dijo, tiene que ponerse algo oscuro. Entonces fui al frente y me prestaron un saco y quedé... Yo digo que quedé como un pastor de iglesia, pero no importa, mía. Puro cantante de... No, mentira, mire, puro así. Y bueno, ¿y cuándo vamos a ver aquí a Carlitos Vargas, a Mari, a todos ellos? ¿A la de quién quieres ver? ¿A quién quieres retar de los presentadores? La de Fran tiene que ser... Yo creo que está como en papel... Ese es muy viejo. Giraldo, Carlitos, ni se dice... No, mentira, todos están bonitos. ¡Ay, mi amor! ¿Y la rubia está en papiro? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Papiro? No, no, no en papiro, pero sí había un cartoncito de notas, mi amor. ¿Te acuerdas el cartón de notas donde entregó? Así, tal cual. El daguerrotipo. Señores, pero esto es lo que hay. Una cosa, Mari, ¿te atreverías a mostrar tu foto de la cédula? Obvio que sí, ¿eh? O sea, ¿estás segura, Mari? Claro que sí, me valen tres. Yo sí, porque me veo absolutamente divino en mi foto de cédula. No me pregunto por qué. Obvio que yo soy capaz de mostrar esa foto, mi amor. Atención, país. Ellos dicen que sí, pero hubo que robársela. Me importa cinco, mi amor. Esto es lo que hay, el que le guste bien y el que no le malas. Yo me fui hasta los lockers. ¿Qué pasó? Porque aquí hay unos lockers bellísimos, pero yo tengo las llaves. Tengo un truco. Anda. Vamos a ver la cédula de Ginny. Anda, para ver. Vamos a verla. A ver. Véala. A ver. Divino, mi amor. Ay, Ginny. ¿Qué es eso? Eso no es mi... ¿Qué? Eso no soy yo, atrevido. A Ginny le tocó bien. Ese no es mi... Carlos Giraldo Muñoz, edad 21, color transparente. Cabello 1-52001, el número de la cédula de Ciudadanía. Tamaño pequeño, forma flaca. Cabello sintético color rubio. ¿Qué es eso? Te llames particulares. Cabeza gigante. Orejas perubólicas. Defectos físicos visibles. Esa lengua. Manos juguetonas. Miren eso. Qué espectáculo. Atrevido. Si eso no es mía. Giri, pues saliste chévere. Además, porque es que la mía no es la 0001. El 11 de febrero de 1932, el jurado electoral de John Solano. La mía es 0002, porque la 0001 es la de Amparo. Mi hermana mayor. Amparo Giraldo Muñoz. Está bellísimo. Te ves muy bello, Giri. Ay, Giri, está buenísima tu cédula. Obvio, pero ya voy a renovarla, mi amor. No es. Tengo la cédula de Mari Méndez. Y de pronto después ya se arrepienta de que ya no se ha gustado la mía. A ver. Mírela. Cédula es divina, mi amor, porque yo toda la vida fui bonita. ¿Qué? A pedidos mentes de Ávila. María, ya tenéis el perpetuo socorro encarnación. No, pero fíjate, si te voy a decir una cosa. Mi mamá sí se llama Rosmarie del Rosario Mónica, yo no sé qué otras vainas. Claro. Así que sí tendría algo de... Como la gente de la realeza, Maricela. Yo me llamo María Beatriz. Pero yo no me llamo ningún María Beatriz del Perpetuo. María Beatriz, la que le rascan la matriz. No, espérate. Se llama María Beatriz del Perpetuoso. No sé qué otras vainas. Se llama María Beatriz Méndez Dávila. Mido 1,65. ¿Qué? Sí, señor. ¿Qué más tengo que decir en la cédula? Busto. Vaca chiquita siempre ternera. Y ustedes por eso a los 21 le veían esa cara de peladita. El peso, Maricela. Mírenme, aquí tenía 17 años. No, exacto. 17 años. Y ya usaba tinte. Ya usaba tinte. Imagínate cómo serían esas muchachitas de chiquita. No, mírenme mi pelazo divino y todo para que se den cuenta que mi pelo es natural y todo, mi amor. No entiendo ese número. Claro, que quiero decirles que esa era la tarjeta de 15 años con foto y todo. Por favor. Atención, país. Yo no tuve 15 años. Con María bailaron el vals y todas esas vals. No, a mí no me celebraron. Estaba castigada por haber perdido 12 materias. El Danubio Azul. Por favor, se callan. Tu historial, Mariméndez. No lo sabemos. Las 12 materias que perdiste cuando eran 10 materias. Eso es un prontuario. Eso es un prontuario de colegio. Bueno, atención, país. Ahí habla. Ajá, a ver. Ustedes aman a Carlos Vargas. Ajá. Pero después de lo que van a ver, creo que me terminarán amando a mí. Pa' ver. Cédula de Carlos. ¡Ay, no! Vargas, no. Eso es un fotomontaje de una foto real. ¿Qué es eso? Yo tendría por ahí, porque esa no era la camisa mía original y yo no tengo ese cuello. Eso no es fotomontaje. Esa es tu genética. Vargas. Vargas. Es tu cédula. Pero, ¿sabes qué? ¿Te gustaría más parecerte ahora a ese Vargas? Porque ese Vargas se parece más a una mujer que un hombre. Amiga, porque tiene pelo. Ajá. ¿Este es más usted o este es más usted? ¿Cuál te gusta más? No. ¿Peludo o sin pelo? Los dos me gustan porque soy yo misma. Entonces, no, y me encanta. Yo tenía en esa época frenazo y bicicleta, o sea, el bigote espectacular. Y mi hija me decía, quítate ese frenazo que te ves asqueroso. Yo, déjame. Ven acá. Ven acá, de solo verte en la cédula, se me perdieron 100 mil de la billetera. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Te viste que era en la direcita? Pero mira, un poquito, un poquito. Sí, cara de rata. No, pero... Tienes cara de rata. Cuando usted es gay, toca buscar en la edad de la adolescencia una cara de rata para que no se metan con uno, gorda. Para que no se metan con uno, si tú lo que andas es buscando con quién meterte, mi hijo. Bueno, y Fran Solano, ¿qué? Oye, la cédula. ¿Tú no? Lo acá, pero sí, Calero dijo que la mierda de libretica. Pero la queremos ver, ¿eh? ¿No está? Está tan usada, tan usada que se rompió. Oye, ¿sabes por qué? Porque en la costa utilizan la cédula para comer el arroz de lisa, así ve. ¡Ay! Es verdad. Bueno, tenemos la oportunidad de cambiar. ¡Te lo juro! Tenemos la obligación de cambiar la cédula, pero tenemos la oportunidad de cambiar la foto. A nadie le gusta la foto de la cédula. Esta es una buena noticia. Yo creo que Mari Méndez ese día se va a acabar el maquillaje que tiene. Producidísima. ¿Cuántas fotos se puede tomar uno para la cédula? Recuerden. ¿Con filtros puede usarse filtros? Recuerden, recuerden una máxima de este programa. Ante todo, un cadáver bien presentado. ¿Y puede llevar uno a su propia foto? ¿Puede llevar uno a su propia foto? No, te la tomo allá con una cámara bastante regular, entonces vete más o menos presentable. ¡Vamos, junto! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina